Se le escapó el triunfo a la U. Terrible, terrible, ya el título ya fue ya, ya fue ya. Así no merecemos campeonar, así no merecemos campeonar. Terrible, terrible. Nada, el título nunca se va, el título está en el corazón de todos los años, siempre, para toda la vida. A la U lo único que le faltó fue más hinchada. ¿Qué le faltó, amigo, a la U? Le faltó meterla. De cuatro que teníamos ahí claritas de primer tiempo, no entraron. De la semana pasada igual. Los cambios buenos menos Herrera que estaba falto, pero vamos a seguir peleándola. Huevos, puta, Herrera, Polo, le debían sacar a Polo al segundo tiempo, ya estaba cansado. Huevos, carajo, huevos, huevos, faltó, faltó huevos. Muy buenos, buenos, pero faltó garras, faltó garras, faltó más garras. Nada, 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 no me da nada. Herrera no pasa nada con Herrera. Jugamos, quisimos hacer lo mejor, pero siempre el árbitro, siempre el árbitro, pagándola a todos. Los cambios han debido ser antes, no último momento. Yo creo que más concentración, hermano, pero si seguimos así, porque el título se nos va a ir en las manos, hermano. Pésimo, están las patas, pecho frío. Le falta gol, le faltan nueve jerarquías, me falta un nueve, carajo. Hermano, en serio, Fogastis y Cococo en el cambio, Herrera no funciona para nada. Flores entró abajo, pero no puede entrar así, y en serio, Riveros, un desastre, la garras. Hoy día no fue su partido, en serio. ¿Qué le falta, Luz? Confianza, en verdad tenemos todo, le falta confianza, nada más. Nada más, decepción, decepción. Sí, hasta la hueva, por la hueva lo saca el zarapa. Hay que trabajar más, hermano, hay que trabajar más. El equipo parece que no está respondiendo y que hay que entrenar un poco más. ¿Qué le faltó a la hueva? Huevos, 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 como siempre. Un delantero, una mierda. Herrera no sirve para nada, que se alargue. No se puede perder tantos goles, no se puede jugar de esa manera. Y los cambios que hizo, malos. Urruti y Herrera están por demás en la hueva. Actitud, hermano. Actitud. En nuestra propia cancha se burla de nosotros. El árbitro, una cagada. Penny hizo todo el tiempo de mierda y ni siquiera una tarjeta. Fossati la cagó con los cambios. Nos faltó huevos. Definición, huevos, ganas. Definición, huevos, ganas, entrega, coraje. ¿Qué es lo que nos identifica a todos los agentes crema? Bueno, mucho que desear. Mucho que desear por el desempeño, lamentablemente. Yo vengo desde muy lejos para alentar a la crema y lo mínimo que queremos es el respeto que ellos tenemos nosotros para con ellos. Pero no se da. Golpe con Pérez. A las huevas. Sí, hizo buen juego, pero mucha presión había. Y Garcilaso sabió ganar tiempo. Hacía mucho tiempo y por eso no se puede ganar. Para la próxima ganaremos. Tenemos jugadores que no están a la altura de la U. Se cagan de miedo al momento de definir. No me interesan los cambios. Hay jugadores que no merecen vestir. Siquiera más de 7, 8 jugadores que son una porquería. Gracias. 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 Gracias.